¡Caro Juli! Seguimos compartiéndole todas las noticias de la semana y ahora es el momento de las buenas noticias. Reabrió el primer shopping de Capital Federal. Con turnos para ingresar a los locales, ya se puede visitar Distrito Arcos. La AFA regala camisetas de la selección a los donantes de plasma. Son personalizadas con los apellidos. Pero en Infoalista no solamente nos gusta compartir las buenas noticias, sino que también tenemos las curiosidades de la semana. Desarrollaron en Alemania un joystick que se controla con la lengua. Trabaja con un receptor de Wi-Fi y tiene sensores de movimiento que va hacia cuatro direcciones. Podría ayudar a personas con motricidad reducida. Encontraron un Lamborghini abandonado en un desierto. El auto valuado en 230 mil dólares se encontraba en Nevada, Estados Unidos. Una cervecería cambia una pinta por un juguete. La campaña la hace una fábrica de Mar del Cata para poder repartir regalos en el Día del Niño. La campaña la hace una pinta por un juguete.